Y entre otras informaciones, al Instituto de Desarrollo de Arauca Idear le quedó grande buscar el operador para realizar los respectivos créditos. Diputados de Arauca solicitan anular la ordenanza aprobada para la reestructuración del Idear. Algunos diputados del Departamento de Arauca han solicitado la derogación de la ordenanza por el cual se realizó la reestructuración del Instituto de Desarrollo de Arauca Idear porque no han cumplido con el operador para los créditos. Preocupación y bastante, Carlos, por la cuestión de que ya vamos a completar dos años con el mismo tema de la reestructuración de Idear donde se le dieron facultades, señor gobernador, para hacer esta reestructuración. Y más preocupante es que vengo solicitando a la doctora Vanessa información sobre este tema y lo que me manifiesta por escrito ella es que dice que ya va a ser acercado a los bancos, se ha acercado a las entidades y que ninguno cumple para operar esta entidad. Según el diputado Arauca Marco Somoza, ¿hasta cuándo los gremios y la comunidad tienen que esperar el operador? Entonces yo mi pregunta es, ¿qué va a pasar con Idear? ¿Qué va a pasar con los araucanos? Que se aprobó con una expectativa de que se iban a prestar unos recursos para el sector agropecuario, comerciales, estudiantiles, todas las dependencias de los créditos, pero ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar y decirle a los araucanos de que no se ha conseguido un operador? Yo manifiesto, si eso no se consigue el operador, ¿por qué no volvemos y derroguemos esa ordenanza, esos 16, y volvamos como el tiempo antes a los créditos estudiantiles, a los comerciales, sin necesidad de operador? Es un llamado muy respetuoso. Yo sé que aquí se habla de sentir un poquito molesto la doctora y de pronto el gobierno departamental, pero no es con ánimo llegar a controversias, pero sí darle solución a esta problemática. El Instituto de Desarrollo de Arauca y de Ar no planificó bien la realización de la reestructuración de quién podría ser el operador. Aquí va todo lo que yo le digo a los araucanos, es que cuando no se planifican bien las cosas, a veces por la ligera, por los afanes, se aprobamos. La verdad es que con todo respeto le pido disculpas a los araucanos, porque es de personas, de hombres, pedir disculpas, ¿sí? Porque de pronto uno aprobamos esa ordenanza, pero uno confía en la buena fe de los secretarios, de las personas que dan a cargo, pero así también como uno se da cuenta que no funciona, pues también damos la cara para solicitar al gobierno departamental que asalice o qué vamos a hacer con el EAD. Porque es que no podemos seguir esperando ese completo año para seguir esperando, año y medio para eso, Carlos, yo pienso que es mucho tiempo, es mucho tiempo y la población araucana está sufriendo por eso. En las arcas del EAD existen un promedio de más de 30 mil millones de pesos para realizar los préstamos en el departamento de Arauca. Yo pido una información a EAD, sí, por escrito, donde solicitaba, primero con todo, cuánta plata tiene EAD para prestar, cuánto le vale la nómina hoy en día a EAD, porque con esta duración se incrementó unos salarios, cuánto vale la nómina y qué rentabilidad está dando EAD. Esto va a ser conocido por ese medio y para que los araucanos entiendan y sepan a qué futuro vamos a tener con EAD. Yo pienso que tenemos que agilizar. Mire, Carlos, que cuando no se planifican bien las cosas, usted bien sabe que de pronto está molesto más de uno del gobierno porque no aprobamos un empréstito, pero es que ese empréstito, cuando yo soy presidente, lo aprobamos, duró también año y medio y no se hizo nada, y después se volvió a presentar el empréstito. Entonces, ¿qué es planificación o no estamos mirando bien la situación? Eso es aquí, hasta ahora el momento, Carlos, que ustedes los medios van a saber, vuelvo y les digo, sin ánimo defender a nadie, pero muy preocupante por la economía del Departamento de Arauca y muy preocupante por los comerciantes, por los ganaderos, por los estudiantes, por todo que antes, antiguamente, EAD era como una entidad de alivio para el Departamento de Arauca. Hoy en día vemos que no está cumpliendo con este propósito. La directora del Instituto de Desarrollo de Arauca y EAD será citada a control político por la Asamblea Departamental para conocer a fondo qué pasó con el operador.